Welcome to the Earth of Bipolarization! Creo que una de las canciones que más me gusta es Bipolarization. La canción salió a causa de todo lo que se ha vivido a través de la pandemia, de qué tan fácil es esconderse a través del keyboard de la pantalla y criticar, y escupir el odio y escupir esa polarización, escupir las noticias falsas, o irse hacia un extremo, ya sea de derecha o de ultraizquierda. Entonces creo que a veces nos embolvemos tanto en nuestra vida cibernética que nos olvidamos de lo que está alrededor de nosotros, de lo que realmente importa. La canción me inspiró en los riots que hubo aquí en Los Ángeles, la multitud que se atendió a las calles, y de cómo hubo activistas que realmente estaban ahí por una causa y hubo activistas narcisistas, ¿no? Hubo esos momentos de Instagram, cuando veías a gente posar enfrente de las patrullas quemadas o con su Black Lives Matter, pero más por el hecho de ser un like en Instagram o un hecho de salir en Facebook Live, ¿no? Creo que se vio mucho esa multitud manipulada. La favorita de este álbum es Combustion. Combustion es una canción muy poderosa, diremos. Me gusta la energía que se da para tocarla, y me gusta cómo la está recibiendo a la gente, especialmente en el escenario. Esa canción, Combustion, me tocó trabajar con Adassi en mi solo, en mi guitar solo, y me dio muchas ideas. Igual yo trabajamos juntos para hacer lo que sería más mejor para la canción. Adassi me enseñó mucho a usar escalas, usar lo que no había usado yo antes en otras bandas. Y en esta canción eso es lo que hice. Y ojalá les guste todo esto. ¡Ensa hay Paraguoco! ¡Italia! Kali Yuga es una canción muy especial para mí en este disco porque habla sobre la época dorada en la que actualmente estamos entrando en las creencias del hinduismo, entonces Kali que significa tiempo, que es también la diosa Kali y Yuga que significa época, entonces estamos dejando la época de Kali que es la época de la oscuridad, estamos entrando a una época dorada entonces creo que para mí al escribir estas canciones en samskara me enfoque mucho en mis creencias, en la espiritualidad, en el misticismo y también en la cultura védica y las creencias hindús entonces esta canción habla sobre eso Mi canción favorita es Rit porque es una canción que tiene mucho ritmo, es muy pegajosa y creo que también es pesada, entonces como que se puede lograr combinar la esencia de todos Mi parte favorita del proceso de Rit fue el proceso de cómo la creamos para mí fue como un rompecabezas donde cada quien traía sus fichas y fuimos armando la canción hasta todavía en el estudio le agregamos todavía más piezas y para mí fue una obra Yo creo que me gusta mucho de las nuevas que hicimos y se llama Rain, es la lluvia y este... lo que me gusta es que está poderosa la rola tiene buenos ritmos y mantiene un poco de la vibra prehispánica que se ha manejado desde hace tiempos indefinidos La parte que más me gusta de esta canción es cuando venimos desde el break down o sea como que baja más la intensidad de la canción y tiene una melodía un poco oscura y ya después de ahí va a retomar la... tiene un crescendo más fuerte para lo que es ahora sí que el clímax de esa parte yo creo que eso es lo más chido de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!